Pues miren, desde aquí la enfermera de cabecera llega para traerles la mejor información. Información para su salud, para su bienestar. Pues miren ustedes, ha llegado el momento de actualizarnos, actualizarnos en salud. Les traigo tips, primero para potenciar el desarrollo y bienestar infantil. Como siempre arranco con mis tips. Tip número uno, dar y recibir muestras de afecto, abrazar a los niños en la mejor manera de mostrar nuestro amor y cuidado. Además, ayuda a fomentar el vínculo familiar. Tip número dos, establecer una hora temprana para irse a dormir no solo puede ayudar a mejorar la calidad del sueño de los niños, sino también mejora su desarrollo y lenguaje. Tip número tres, lee con tus hijos. Se ha demostrado que los libros ayudan a ampliar el vocabulario, estimulan la conversación y también promueven el desarrollo del cerebro. Además, mejoran el control de su atención. Y como siempre me acompaña un especialista, un especialista que nos hablará sobre la congestión nasal en bebés. Se trata del doctor Leonardo Escobar. Doctor, bienvenido y empecemos de una vez con información. Cuéntanos por qué se produce la congestión nasal en los bebés y cuáles son esos principales síntomas. Bueno, la congestión nasal es el producto de una serie de estímulos del organismo respondiendo frente a alergenos y diferentes estímulos externos que van a generar una respuesta inflamatoria en nuestra nariz y en nuestras vías respiratorias. Discutiblemente esto nos genera síntomas como obstrucción nasal, estornudos, dificultad para poder respirar, incluso a los bebés para alimentarse. Realmente es muy molesto y esto puede llevar a que pueda aumentar las secreciones y posteriormente llevar a una otitis, a una sinusitis o complicaciones más graves como el árbol bronquial. Muy bien, Doc, y cuéntanos cuál es esa mejor manera para tratar la difícil congestión nasal. Bueno, definitivamente hemos de obstruir las vías respiratorias altas. En los niños pequeños debemos ayudarles ya que ellos no son capaces de sonarse o de pasarse los mojitos. En este caso, la higiene de la sal es lo ideal. Debemos hacerlo a través de spray nasal que sea a base, idealmente, de agua de mar diluida. Y lo podemos usar cada cuatro a seis horas. Tenemos que asesorarnos con nuestro pediatra para saber cómo debemos hacer esta higiene nasal, pero en general nos ayuda a permitir a que el niño pueda respirar mucho más fácil y poder, obviamente, facilitar y manejar su calidad de vida. ¿Por qué es tan importante reforzar la higiene nasal, sobre todo en temporada de picos respiratorios, Doc? Debemos tener claro que debemos usar una higiene nasal adecuada en época de virus, ya que se ha visto que los virus se alojan en nuestras fosas nasales y quedan ahí para generar inflamación, irritación y multiplicarse estos virus, generar replicación y, posteriormente, infecciones a los diferentes órganos. La higiene nasal es muy importante para que podamos barrer de una forma adecuada y natural todas estas partículas y poderlas eliminar de una forma adecuada por las secreciones que van directamente al intestino. Esto nos va a permitir minimizar el riesgo de infecciones respiratorias, tanto en adultos como en niños. Y para finalizar, por favor, regálenos y comparta con toda la familia, bravísimo, doctor, tres tips importantes para evitar la congestión nasal en niños. El número uno, definitivamente, es tener una adecuada higiene nasal. En los más pequeños debemos utilizar un spray nasal atomizador efectivo. Número dos, definitivamente, la prevención. Polvo, ácaros, alergenos, todo lo que sean cobijas, polvillo, puede ser uno de los factores que haga que tu hijo tenga obstrucción nasal. Y número tres, definitivamente, se ha visto que la lactancia materna es un mecanismo protector para disminuir todos estos riesgos y esta inflamación de toda la vía respiratoria y una adecuada alimentación rica en vitaminas y vitamina D y 5. Mi doga, agradecidísimos con toda esa información que nos ha regalado hoy. Doctor Leonardo Escobar, ustedes siempre bienvenido a esta familia, bravísimo.